Veduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Ana Lucía García. Fernando Vejía. Fernando Retavizca. Francisco Paez. María Angelia Dimate. Augustín Cárdenas. Alciera González. Carmen Rivera. José Israel Ardila. De acuerdo. ¿Qué actividad están haciendo al día de hoy acá en este territorio? Concesión de las dos. De acuerdo. ¿Ustedes de qué juntas son? Vereda Caicedo. De acuerdo. ¿Y hace cuánto tiempo llevan ejerciendo la acción comunal? Dos. Hoy los posicionamos como nueva junta de Caicedo. Cuéntenos por favor, ¿qué es la junta de acción comunal que ustedes presentan? Caicedo, ¿cómo es? ¿Cuántos afiliados tiene? Caicedo es una vereda muy agradable, agrícola por ciento por ciento. Estamos en capacidad de seguir trabajando y luchando por la necesidad de nuestra comunidad de la vereda Caicedo. ¿Cuántos afiliados tiene la junta? Cinco. ¿No? ¿Afiliados? Afiliados tiene 121 afiliados. De acuerdo. ¿Y cómo las primeras elecciones del 28 de noviembre? ¿Dificultades? ¿Qué pasó? No, son bien. Son un poquito reñadas las elecciones, pero bien. Veo que están muy unidos. ¿Qué plan de trabajo tienen para esos cuatro años que vienen en acción comunal? El plan de trabajo es golpear puertas, golpear, tratar de siempre ayudar a la comunidad. ¿Qué dificultades presentan ustedes como comunidad, como vereda? Las vías, vías, acuaductos y clases. Los servicios, sí. De acuerdo. Lo que más necesitamos es un clases. Un ciudadano que no conozca el territorio, ¿cómo llega a la Junta de Acción Comunal? Con la comunidad. ¿Pero cómo llega? O sea, ¿cómo llega de Bogotá acá a esta Junta? ¿Cómo llega? ¿Cómo se ubica? Se debe de afiliar. No, sí, pero ¿dónde está ubicada? ¿En qué territorio? ¿En dónde? En el mismo de la Virgen. ¿Pero en qué parte? ¿En la Virgen? Más abajo de la Virgen. ¿Qué? ¿Yendo para Zaragoza? Vía Atena. Vía Atena. Vía Atena, vía Atena. Vía a Zaragoza en la escuela de... Sí. De acuerdo. Desde su punto de vista, la acción comunal, ¿qué importancia tiene tener un organismo comunal en un territorio? Porque las personas unidas, todos podemos colaborarnos en sí y sacar nuestra vereda y nuestro municipio adelante. ¿Por qué visitar San Antonio de Tequindama? Porque es un municipio que genera paz, alegría, la gente es buena persona y somos personas que acogemos al turismo. Quiero que, por favor, ustedes, Junta de Acción Comunal, vereda Caicedo, me leen un saludo a los comunales del país y digan, ¡Viva la acción comunal! ¡Viva la acción comunal! ¡Viva la acción comunal! Desde la Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Compártan esos videos en YouTube y agradecemos a los integrantes de la vereda Caicedo por tan importantes comentarios. Un feliz día. Gracias. Gracias.